Diego Armando Maradona murió este 25 de noviembre a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el barrio de San Andrés en el partido bonaerense de Tigre donde se había instalado días atrás luego de la operación en la cabeza a la que fue sometido por un hematoma subdural Diego Armando Maradona estuvo y está al nivel de las grandes leyendas del mundo su fama está al nivel de John Lennon, Michael Jackson, Pelé y el mismísimo Mohamed Dalí y sí, al igual que Jackson y John Lennon y el mismísimo Cody Bryan la muerte de Maradona tiene misterios que hasta ahora son una incógnita más de cuatro ambulancias en su casa la foto de un supuesto médico con el cuerpo de Diego y la guinda de la torta, un ex secretario de Maradona afirma y asegura que a Diego Armando Maradona lo mataron Gabriel, gracias por comunicarte con nosotros recién estabas escuchando un poco lo que estábamos hablando con respecto a estas dudas que se generaron en las últimas horas de Diego con vida sí, cómo estás, todo bien, buenas tardes a todos sí, estaba escuchando un poco estuve siempre conectado con gente que uno podía hablar bien durante todo este tiempo con Diego hablé la última vez, haría dos meses el diálogo que tenía, lo tenía con Johnny, el sobrino que conocemos hace muchos años y bueno, también lo entendía un poco a Johnny porque hay cosas que te las podía decir hay cosas que capaz que no las podía decir pero yo pensé que cuando Diego empezó a estar mejor dije bueno, sirvió todo lo que se habló habíamos hecho un poco una movida con Claudia, con periodistas amigos para poder forzar un poco esto que lamentablemente no llegó al punto que nosotros queríamos porque acá Diego se murió la autopsia de Daque murió una muerte natural pero a Diego no se murió a Diego lo mataron así de clarito ¿pero quién lo mató, Gabriel? voy a presentar ¿por qué decidió matar? si alguien lo necesita, de la familia o de quien corresponda las pruebas de que a Diego lo mataron a Diego lo abandonaron hubo una desidia total una desidia total a mí no me pueden venir a decir que nadie se dio cuenta de que Diego estaba mal que tenías miedo de internarlo nosotros lo internamos con la familia cuando Diego tenía 45 años porque nosotros priorizábamos la salud de Diego no priorizábamos los contratos, los negocios esto fue un abandono y te vuelvo a repetir para que quede clarito Diego no se murió a Diego lo mataron bien clarito te lo digo Germán Gabriel ahora Diego no se murió a Diego lo mataron son las palabras textuales del ex secretario de Maradona Gabriel Buono quien asegura que a la leyenda celeste la dejaron abandonada sin darle los cuidados que necesitaba según conspiranoicos para esta gente Diego valía más muerto que vivo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que genera el simple nombre de Maradona en todo el mundo recientemente se tasó el valor de la camiseta de Maradona en el mundial del 87 en un valor neto de más de 5 millones de dólares ¿qué piensas tú? hasta aquí el video si te gustó por favor apóyame con una manito arriba y coméntame ¿crees que a Diego Armando Maradona lo mataron? un abrazo enorme y hasta pronto